Mami, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por ahí? Perfecta, hijo. Me dijo el médico que si sigo así, voy a poder vivir 100 años. Que bien. Que solo tengo que evitar la sal, la Coca-Cola y a tu mujer. Ya, ya. Y tú sabes que sal no como, Coca-Cola no tomo y a tu mujer no la trago. Así que me tienes hasta el 2036 como mínimo. Felicidades, mami. No sabes la alegría y la paz que me das. Este show llega a ustedes por cortesía de las Mercedes Medical Centers. Buenas noches, gracias a todos por estar ahí. Gracias por la preferencia o por la indiferencia. Lo importante es que vean el programa o que lo dejen puesto. Eso todo cuenta, ¿me entiendes? Como si no lo ven, pero que lo pongan ahí, que sintonicen. Sí, claro. Como esa gente que pone el televisor y se va a hacer otra cosa. Sí, claro, claro. A mí hay gente que me ha dicho en la calle, cuando yo estaba en la televisión en aquella época, en aquellos años, la gente me decía, te estoy dando audiencia, te estoy dando audiencia, porque tengo tres televisores en la casa y los pongo los tres. La gente piensa que eso suma. Sí, claro. Tengo el del baño, tengo el de la cocina. Pon lo que te dé la gana, sé feliz. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. Yo no muy bien, porque... Sí, ¿qué pasó? No, me tuve que ir al dentista. Todos le tenemos terror al dentista. Y me tenía que hacer una... Me tenía que hacer, no, me convencieron de que... Me tenía que hacer un implante bucal, ¿no? Y bueno, eso duele. O sea, que eso que tienen que barrenarte ahí, un tornillo. Y entonces siempre, bueno, se te... Pero yo soy un tipo muy... Yo creo que a veces pienso que soy exageradamente noble con respecto a los médicos. Yo me acuerdo que en Cuba, en los años... En el año 81, 82... ¿Tú no habías nacido? Sí. Sí, en el 73. En el 81 era... Sí, en el 81 era un niño de nueve años. Bueno, era ocho años. Bueno, yo... En el 81 ya no me tocaba la leche. Ya no te tocaba la leche, ya se te ve falta de leche, sí. Sí, en el 81 yo empecé a trabajar en un programa, bueno, para bailar, que esto que lo otro. Y me acuerdo que me afectaba el aire acondicionado, me afectaba la voz. Supongo que tampoco tenía la técnica que uno va aprendiendo de cómo colocar la voz para no afectarse. Y empecé a tener muchos problemas también desde niño. Yo era bastante alérgico y tenía problemas de las amígdalas. Y entonces no me salía la voz y siempre estaba sufriendo. Y me dijeron, ve a ver al doctor Reinol Fernández, que era el mejor otorrino de La Habana. Y me acuerdo que tú ibas a la consulta de Reinol Fernández y estabas ahí esperando y oías dentro de la consulta a los mejores cantantes de Cuba vocalizando. Oías a May y Carles... Es decir, aquel era un espectáculo. Yo me sentía orgulloso, me iba a atender el mejor otorrino de Cuba. Y entonces cuando me tocaba a mí yo me portaba, pero también que el tipo me metía todo para adentro. O sea, me metía en una manguera, un cubo, lo que él quisiera. Yo me ponía así y el tipo llamaba a los estudiantes y todo decía, mira, este paciente es muy bueno. Y se metía 45 minutos conmigo metiéndome cosas ahí. Y yo decía, mal, ahora soy un buen paciente, pero coño, ya hay que aguantar. Me metía espejo, especulo, no sé de cosas, algo para parir, lo que fuera me metía para adentro. Pero el caso es que yo dije, bueno, yo aguanto lo que sea para que me opere ese tipo que es el caballo. Y así estuve como dos meses metiéndome instrumentos. Y un buen día me dijo, tú no estás día para la operación. Y cuando fui a la operación no fue. Él no fue a la operación. ¿El tipo no fue? Él no fue. No, mandó un estudiante. Mandó una muchacha que estaba más nerviosa que yo. Después que te cogió de libro el texto. Sí. Y no fue. Y yo le dije, ay, perdón, a lo mejor la familia está viendo esto. El señor, el gran doctor no fue. Y fue como una, tú sabes que te dicen que la noche anterior, hasta las dos de la noche no puedes beber nada después de las dos de la noche. Por la anestesia y esas cosas. A mí se me pidió para que eres muy distraído. Y como a la una de la mañana me levanté en el hospital que estaba ahí ingresado para el otro día, seis meses o temprano. Y me metí en un bebedero ahí. Me metí un buche de agua. Y cuando me van a operar, primero la anestesia no me cogió porque tenía mucha infección. Y entonces, sin haberme anestesiado, me van directamente, arrancamos un pedazo de amígdala. Ahí no, bueno. Que era como una cosa, como lo de coger la bolita del helado, pero chiquitica, para cogerte la amígdala nada más. Chiquitica, así. Y me hizo así. Cuando me hizo así, yo hice, y le vomité en la cara a la doctora. Y la doctora se puso muy nerviosa. Era su primera operación, creo. Y me dijo, no, yo así no puedo operar. Ese paciente no ha cumplido la antropa, no sé qué cosa. Y me mandaron a la sala echando sangre para el otro día terminarme. Una historia así. ¿Y eso tiene que ver con el implante? Bueno, chicos, estoy tratando de relacionar cosas para que sea un poco ameno, interesante. Si no te gusta. No, no, ojalá le interese a alguien, pues no vamos a quedar sin público. Bueno, si no te gusta, brother, ¿qué quiere que te diga? El programa es mío. Es decir, yo te invité. No, las amígdala, las amígdala que no son tuyas. Ok, pero mira, vamos a ver, vamos a hablar las cosas. Yo he tratado de... Tratado, esa anécdota es un mojón. Ok, ok, la anécdota es un mojón, pero mejor eres tú como compañero, porque tú podías haber dicho, la anécdota no es una gran anécdota, pero la dijiste de manera simpática. Siempre se dice, no es una gran cosa. Pero yo te invité aquí, yo hice una inversión, me compré las cámaras, me compré los micrófonos, tú no has pagado nada. Tú no has pagado ni tu casa, que te quieren botar de la casa, cuando tienes dinero ni para pagar la casa, te estoy ayudando. Si no te gusta el programa, mira, hay una puerta. Ey, me voy pa'l carajo. De mejores porcas me han botado. Bueno, bueno. Me llevo el coso este también, si acaso. Eh, 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 camejo, 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 espérate, espérate, camejo. No te vayas, brother, no te pongas así. No, porque solo aquí me aburro, brother, no te vayas. Se viene a contar una cosa ahí que no le importa a nadie y también me va a botar a mí. No, no, no. Es más, ¿cuánto costó el micrófono? Mi micrófono yo lo voy a apagar. ¿Ese micrófono? Sí, pues, se parece un chama con eso de lono, que yo tengo los guantes, los bates, agua, pelota. Papi, esto es una inversión. ¿Cuánto costó esto? Ese micrófono me costó 600 dólares, 650 dólares, ¿no? ¿Cuánto costó, José? ¿Como 700? No, no, no. ¿Cómo sé? 500, 500. 500 dólares. No, brother, me ibas a clavar con los tarches. Ya, 500 dólares. 500, bueno. 500 dólares me costó el micrófono. ¿Tú tienes cell? Cell. No, pero no me lo pagas entero. No, yo te lo voy a mandar. No, vamos a dividirlo por la cantidad de pocas que vamos a llamar. No me saques más en cara que el micrófono es tuyo. Divídelo. Mándame 25 dólares. ¿A mi número? ¿Cómo 25? A mi número. 25 dólares por cada día que lo use. Vale. 25 dólares. Y si quieres me puedes ir pagando las cámaras también. Alex, ¿no? Sí. A mi número. Mándamelo a mi número. Mándamelo directo. No vas a mandarme un dólar para ver si yo recibo para toda esa cosa. Y me voy a buscar una cámara para mí. Sí, claro. Para que tampoco me saques. La que te dé la gana. ¿Cuánto vale una cámara esa? Esa me costó 4,900. Cojones, ¿pero qué cámara es esa, brother? ¿Cómo 4,900? Esa es la que me costó yo. 4,900 y la gente me dice, ¿te ves gordo? Pero 4,900 me tengo que ver bonito yo aquí. Bueno, papi, qué sé yo. Compré una de mil y con nosotros 4,000 más una lipo. No sé, una cosa esa. Bueno, igual yo te paso algo. Yo quería un podcast premium. Yo quería un podcast de nivel. Un podcast premium. Un nivel alto. Bueno, no, pero ya la cámara así no te la puedo pagar. Ok, pásame por la cámara. Pásame 60 por día. Ya, 60 y 25, 85. Estoy perdiendo dinero, pero bueno. Estoy perdiendo el tiempo además contigo aquí. Ok, bueno. Tengo una gran invitada. Tengo una gran invitada para por lo menos hacer algo que sí. Tengo una invitada. Oye, ¿no vas a leer una anécdota que mandó el público? ¿Qué cámara fue la que para ahí? Esta. Esta. No para leer. No, coño, para leer. La 3 no va a tener. No, la 1. No, la 1. Por 60 pesos no va a tener la cámara 1. Tienes la 3. Voy. ¿Tengo que tener una anécdota que mandó el público? Sí, manda una anécdota. La gente esta que manda. Esta es de... La gente esta no, chicos. Nuestro querido público. ¿Cómo que la gente esta? Bueno, que falta de respeto tú eres, brother. Porque mandan cada cosa. Pero si no lo has leído, ¿cómo tú sabes que mandan cada cosa? Bueno, Abelardo Sánchez Rodríguez. Aparte, te quiero pedir una cosa, brother. Coño, pélate para venir aquí, ¿me entiendes? ¿Para qué hacerte una gorra, brother? No, pero arreglate el pelo, brother. Anda mierda. La cogiste conmigo hoy. Estaba tratando de darte un poco de prestigio y me estás tirando todo. No convierte esto en un programa de chucho y eso, que ya de eso las redes están llenas. Ok, vamos para allá. Abelardo Sánchez Rodríguez, Guantanamero, pone entre paréntesis. Dice, una de mis mayores historias de desastre fue en el año 1989. Claro, se cayó en Muro Berlín ese. Coño, coño. Estaba yo en quinto año de medicina y voy a la Universidad Nacional de Deportes en La Habana. Imagínese usted la primera vez que este guajiro salía más allá del campo. En la delegación éramos ocho estudiantes. Una vez que llegamos y nos hospedaron en la Cujay. Ah, mira, el invitado de hoy. Cujay, el Instituto Superior Tidológico, hombre. El Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. José Antonio Echeverría. Germán, un amigo mío de la carrera, me sacó a conocer La Habana por sus lugares. Ahí estudiaste tú. Ahí estudié yo, claro. Yo estudié. Sí. Germán, un amigo mío de la carrera, me sacó a conocer La Habana por sus lugares emblemáticos. Eso fue para mí lo máximo. Imagínate que en el central donde yo vivía, lo más que se veía eran películas en la TV. Al llegar a La Cujay, Germán le contó a los demás. Le enseñé a Velardo de La Habana Libre, el Coppelia, el Yara. Y uno de los profesores le pregunta, ¿qué película están dando en el Yara? ¿Le pregunta o me pregunta? Le pregunta a él, al que lo llevó de guía. A lo que él responde, la verdad es que no me fijé, compadre. Y digo yo, están dando una que parece estar muy buena, que se llama Premiere. Esa es la Premiere de una película. Pa' qué te cuento, se fue abajo que el cuarto. Qué manera de reírse todo de mí. Yo no sabía qué era una Premiere. A ver, imagínate un guajiro que a los 22 años es que iba por primera vez a la capital. Ok, quiero decirte una cosa. Esta lectura está peor que la mía, ¿ok? ¿Verdad? Sí, está peor que la mía. Voy a leer la que me mandaron a mí. Ok, dice, resulta que un día estaba esperando el M1 en Carlos III. Para los que no son cubanos, M1 es un bus que en Cuba se llama Camello, un bus alargado. Cuando llega el Camello se forma tremenda empujadera para subir y de pronto, ya en la escalera, sentí un ardor, un dolor en la nalga que me hizo soltar un grito de dolor. Levanto la mano para meter un golpe a lo que sea que me había hecho aquello y veo a un niño con síndrome de Down que me había mordido la nalga. Es decir, no creo que tenga que ver con el síndrome de Down. Creo que a todo el mundo que le pone una nalga en la cara, la muerde. Es una tendencia, una tendencia. O la nalga o la huele o la muerde. Mejor morderla, colerla. Yo prefiero morderla. Morderla, ok. La madre apenada me dijo que lo disculpara, que no lo hizo con mala intención y yo me tuve que quedar aguantando el dolor todo el viaje. Cuando pude llegar al lugar donde podía revisarme, vi que además la mordida era grandísima y tenía un morado horrible. Lo más gracioso de todo esto es que camino a mi casa, tuve que ir pensando qué le iba a decir a mi mujer para justificar por qué tenía una mordida en la nalga. Pensé en decirle la verdad, pero jamás me lo creyó y tuve una gran discusión con ella. Ok, ya sabes, si te muertes una nalga nos dice que fue un niño con síndrome de Down que no se lo cree nadie. Un aplauso para... Esto es Liz. Un aplauso para Liz. Y bueno, todo el que quiera mandar sus anécdotas porque no puede venir o porque son tan desastrosas que le da pena decirle. No, y algo más, la pueden mandar también en video y las mejores anécdotas que nos manden, vamos a hacer un pequeño concurso y una vez al mes, Onis Jewelry, que es uno de nuestros sponsors y que además es una de las mejores joyerías de Miami. Dilo, por favor, dilo. Sí, una de las mejores joyerías de Miami. Onis Jewelry. Lo dije a mi cámara, lo dije a mi cámara. Buenísimo, Onis Jewelry. Por mi micrófono. Muy bueno, muy bueno. ¿Te llegó el CEN? Ok, sí, el CEN me llegó hace rato. Onis Jewelry le va a dar crédito de 250 dólares para que se compre lo que dé la gana en Onis Jewelry a la mejor anécdota. Ah, me voy a mandar un video yo. Sí, nada más. Bueno, voy a presentar a mi primera invitada de la noche. La voy a presentar en verso y dice así. Ni el teorema de Tales ni la flora de Zoroa tienen las redes sociales que tiene. Y maravilla. Y ahora nos vamos a unos comerciales. Todos los llaman doctores y especialistas pero nosotros los llamamos amigos incondicionales. Hay quien le llama terapia física, rehabilitación. Para nosotros es agregar años de vida. Hay quien le llama transporte, desayuno, actividades. Nosotros le llamamos vivir al máximo. ¿Dónde? En las Mercedes Medical Center. He querido venir hasta aquí para dar la bienvenida a un nuevo patrocinador que tiene nuestro podcast que es Yes Travel. Yes Travel es una compañía de las más importantes de Miami en hacer turismo vacacional, en hacer programas de turismo para Punta Cana, Cancún pero además son los pioneros en este programa de reencuentro familiar que une familias de Cuba y familias de los Estados Unidos en Dominicana. Un programa por el cual tú puedes invitar a tu familia y reencontrarte con ellos en vacaciones, en la playa y pasarlo genial, divertirse además. La emoción de encontrarse con la familia gracias a Yes Travel. No te lo pierdas, reserva tus vacaciones ya, desde ya. Con solo 99 dólares reserva las vacaciones, poquito a poquito las vas pagando con Yes Travel. Te visita en Onix Jewelry si te gusta el lujo, la elegancia y el buen gusto. Onix Jewelry es lo que tú buscas. En Onix Jewelry tienes calidad y estilo a precios inigualables, ofertas únicas y financiamiento con 0% de interés en 24 meses. Y por cualquier compra igual o superior a 500 dólares te regalan una cadena con tu inicial. Mira, esta es la mía. Onix Jewelry en la 104 y la 40 de esa huesa. Vete con Onix, con Onix Ben, porque es que en Onix tú luces bien y abre los domingos. Volvemos al programa. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van las cosas? Me va bien. Sí. Con mucho trabajo, pero me va muy bien. Tú eres una trabajolic, le dices, ¿no? Yo trabajo todo el tiempo. Workaholic. Pero lo disfruto. O sea, no trabajo con estrés. Me lo disfruto. Siempre hay algo que te pueda estresar, pero es un juego. Nuestro trabajo es un juego. Ya, yo tengo un pequeño cuestionario de preguntas trascendentales. Porque este programa desde que empezó se ha caracterizado por ser un programa estúpido. Porque, bueno, lo hago con camejo. No es para menos. Por eso ha durado tanto. Y yo he dicho, bueno, en algún momento, en algún momento, en algún momento me gustaría... Si el programa fuera bueno ya se lo hubieran echado. Sí, me gustaría que el programa tenga algunos toques, ¿no? Alguna coloratura que parezca como un programa que tiene algo de cultural. No hables tú, ahora camejo. Entonces, ¿me entiendes? Para mantener un cierto prestigio que yo había adquirido con los años y que lo estoy perdiendo totalmente. Es que, ¿sabes? El prestigio cuando estás con otra persona de lo que haces se saca el promedio. El prestigio promedio. Se suma el prestigio de los dos y se divide por dos. Y como él venía con cero prestigio entonces me quedé a la mitad. Lo que pasa es que el prestigio ni se crea ni se destruye. A ver si transforma. Se lleva muy bien usted. Ok, me gustaría que las respuestas que me des no sean inmediatas, sean meditadas, sean supesadas, sin nada de ligereza ni madurez. Las preguntas serán solo 13 y mientras más me las respondes... Más me crees. No, pero te dije que fueras como seria. Ay, perdón. Porque si te ríes pierdes todo... Ya, ya, ya. Este es el momento como más trascendente, más cultural. Ok, primera pregunta o pregunta número uno también se la podría llamar. ¿Sí? ¿No? Ok. Viviendo con un cirujano plástico como pareja, cuando hay un momento caliente entre ustedes, ¿no temes que se derrita? No entiendo. ¿Por qué es plástico? Si tú lo hicieron, puedes responder tú también. Esa pregunta tiene el toque de Eddie Escobar, brother. Bueno, vamos a una pregunta mejor. Vienen las fechas navideñas, muy bonitas. En el árbol de Navidad, ¿qué suele colgar tu marido en casa? ¿Tetas, nalgas? Siluetas. Siluetas. Hay un arbolito de Navidad y siluetas. Tenía que haber traído la foto. Wow, mira qué buena respuesta. ¿Eso no se te ocurrió a ti? No, está volado. Sí, siluetas. Está buenísimo. La silueta es lo más sutil de todo. Sí, ¿tú sabes de dónde viene la palabra silueta? No. ¿Y tú eres filólogo y no lo sabes? Bueno, no toques roberto todo. Ahí damos un nivel de la educación cubana. El filólogo no sabe de dónde viene la palabra silueta. De una calle de La Habana. No, ese es Zulueta. Ese es Zulueta. Silueta viene del marqués de Siluette francés, que era un tipo que se vestía muy ajustado y marcaba su contorno. Y entonces la gente decía esa ropa marca como al marqués de Siluette. La silueta. Y si no lo es, me lo inventé. Sí. Bueno, otra pregunta. ¿Y Mayaray huyó a... ¿Alguna vez te han preguntado huyó a dónde? Bueno, otra pregunta. Debía haberme ido cuando estuve aquí. Una pregunta ya de verdad profunda. ¿Tu primera relación sexual fue satisfactoria? Ay, sí. ¿Pero por qué esta pregunta? No, no, no. Pero sí. Sí. No para que hay gente que dice que no. Estaba tú solo o había quien más. El muchacho. El muchacho. El muchacho. Pero la primera mía no había nadie. Pero tú una primera vez diferente. Mayoritariamente la gente la tiene como sorpresiva. Como que, ay, sucedió. No sé cómo fue. Pero la mía fue preparada. No la planifique yo. Pero fue preparada y fue muy bonita. Tengo un buen recuerdo. ¿Tienes buen recuerdo? Sí. Bueno, tu marido ha puesto una cara como que no... Probablemente después no le gustó para nada. Que tengas un buen recuerdo porque hubiera quedado mejor y hubiera dicho realmente lo olvidé. ¡Ya lo olvidé! ¡Vuelvo a ser libre otra vez! Bueno, eres una de las influencers latinas más significativas en los últimos tiempos. ¿Cómo fue que te agarró el virus de la influencia? Ay, qué cómico. Yo no sé cómo empezó el virus. Yo creo que... ¿Sabes? Sí. ¿Sabes que sí sé cómo empezó el virus? Estás jugando con mi agua, ¿sabes? ¿Esa es tu agua? Sí, esa es mi agua. Bueno, ya la contaminé. Ah, ¿la ya bebiste de mi agua? No, pero por si acaso. Bebe de mi agua, pequeña. ¿Cómo fue la cosa? Una vez que empecé el primer video que hice que no se viralizó pero fue el primero que creé, que produje, fue uno para darle promoción a una obra que tenías y inventé una cosa muy graciosa. ¿Qué obra? Era Felices los Cuatro. ¿Hace tiempo? Sí. ¡Wow! Entonces ahí hicimos como... Hice algo como que bailaba la canción fuera del carro dándole promoción con el número de teléfono y se viralizó. Para mí en aquel momento 100.000 views era ¡Wow! Yo decía... No, para Camilo, para Camilo sigue siendo una barbaridad. Y fue el primer video no viral realmente de millones pero fue el primer video que dio paso que yo continuara haciendo videos. Oye, ahora que has dicho esto cuando dices bueno, 100.000 en este momento para ti un video que es muy viral que es muy visto ¿cuántas vistas puede tener? Muy viral, o sea... El video que más vistas tiene tuyo ¿cuántas vistas tiene? Tengo uno de 62 millones. ¿62 millones? Sí. Oye... Ese no era el tiempo que quería Raúl Torres que durara la revolución pero es muy difícil esos números realmente los números siempre están del millón dos millones algunos catorce millones y así pero un millón es lo normal ¿un millón es lo normal? Lo normal ¿lo normal que tenga un video tuyo? Un video mío Un video tuyo un millón ¡Wow! Una pregunta un poquito más bueno, intrincadita Tu mamá está a punto a alcanzar eso Mi mamá sí Mi mamá sí Tú no, pero tu mamá sí Mi mamá tiene videos ya Tiene un video como de 3 millones mi mamá ¿En serio? Qué nivel de locura caballero ¿A dónde hemos caído? ¿A dónde hemos llegado? No, y la gente me escribe yo pensaba que era por tu padre tu herencia es de tu madre Así es la vida Una pregunta perdóname no mires para acá ahora ¿Te acostarías con alguien por dinero? ¿Cuánto cobras? Si se mueve rico, sí O sea, estoy hablando que no tengo pareja Ah, pero entonces no es a dormir No Ah, pero tú Ay, tú creíste que era a dormir Me acostaría con alguien por dinero pero para que me deje dormir Yo lo que tengo es sueño Hace tanto tiempo Yo lo que estoy cansado Hace tanto tiempo que a mejor Yo me acuesto con cualquiera pero siempre Pero si al final te estás acostando con tu esposa llevas un montón de años estás aburrido con lo mismo no te da dinero Esposa Camejo no tiene esposa Ay, Dios Bueno, perdón No tiene nada Camejo es un tipo que está abandonado No pasa nada, bro No pasa nada Tú lo superas Hoy han venido Aparecerá otra persona Te lo voy a decir de verdad Aparecerá otra persona en tu vida Sin saber qué pasaste No, aparecerá otra persona en tu vida Ojalá sea una mujer Y te vas a enamorar Y vas a tener una experiencia y al final te va a decir son 500 dólares Y se embarcó porque ya compró una cámara y un micrófono Bueno, Maray La base de este show son las anécdotas Cuéntame esa anécdota que vas a contar Yo estaba pensando ¿Qué anécdota? Tengo varias pero yo quería contar una que siempre he querido contar y nunca la he dicho Ok Vamos Roma Camino Vamos Roma Camino Yo siempre he contado que en mis programas en mis podcasts que yo tuve un trauma de mí En mis podcasts nosotros tenemos uno ya tienen mis podcasts No, un poco repetido Yo he contado que yo de niña tenía mucho miedo era muy miedosa porque yo vivía bueno, Guanabacoa ya sabemos cómo funciona Guanabacoa ¿Cómo funciona Guanabacoa? ¿Cómo funciona? Guanabacoa para los que no son cubanos es una localidad de La Habana frente a la bahía de La Habana del otro lado está Guanabacoa Ajá Pero había Mucha religión Había religión pero había gente de calle había de todo un poco Su delincuencia Su mundo popular Y yo vivía frente a un parque donde todos los delincuentes se escondían que es el Parque de la Cotorra Ajá En el Parque de la Cotorra Yo fui un cumpleaños ahí de niño ¿De niño? En el Parque de la Cotorra Pero eso es peligroso Bueno, de día, claro Ah, de día, claro De día de noche es muy peligroso El cumpleaños de niño a las 12 de la noche nunca he visto el cumpleaños de niño Bueno Ok Entonces estoy traumada porque en ese parque se escondían todos estos delincuentes Wow Y había muchos Nosotros decimos mirahuecos No sé cómo se dirá en otro país Sí, Boyer Mirador Boyer Boyer ¿Se dice de verdad Boyer? Sí, la gente Boyer, sí Ah, ok Boyer Boyer En francés Boyer Entonces estos mirahuecos acostumbraban a ir a mi casa y entonces mirar por debajo de la puerta Pero hay, perdóname una pregunta porque está el mirahueco solo mirar y está el mirahueco pajizo que es el otro El segundo El segundo El segundo Entonces, por ejemplo ellos estaban adaptados Era una costumbre Era como las noches y las pasaban en mi casa Entonces, siempre había una sombra por una ventana Te estaban mirando siempre a ti A mi mamá A mí No sé a quién A mi papá Competían entre tu mamá y tú A ver quién la miraban más Y entonces, bueno Yo siempre fui de niña miedosa Niña de 18 años Una niña de 18 Una niña de 18 Una niña, una pequeña Adolescente Adolescente Entonces, bueno Sufría mucho de miedo porque yo a veces estaba durmiendo y de pronto había alguien en mi ventana Y en Cuba hay que dormir con las ventanas abiertas porque te ahogas de calor En los cuadros de Dalí pasa siempre alguien en la ventana pero no es un mirahueco Entonces, bueno Con mi trauma siempre me acostaba con miedo Y hay una noche donde estoy durmiendo tranquila y siento un sonido en mi ventana Yo ponía muñequitos y los muñequitos habían caído en la ventana Y yo abro los ojos y veo una sombra y empiezo pues a aterrarme Tú sabes que uno se empieza a hacer películas El hombre Que hay un hombre Y yo empiezo a tocarme las manos Yo dormía con las manos así hacia atrás Y empiezo a tocarme la mano Y empiezo a decir El otro hombre entró Me está tocando O sea, siento que me está tocando la mano Yo sentía que una mano me estaba tocando la otra mano Pero resulta que lo que pasaba es que una mano estaba totalmente dormida Y la otra mano estaba por supuesto despierta La que estaba dormida me estaba tocando Y yo decía ¿Es que me están tocando? Hasta que yo digo Me voy a mover para que el hombre piense que dormida me muevo Y así se mueva él Y yo hago así Quito las manos Y hago así Y se movió bien No, es que mi mano empieza a calambrarse Y digo ¡Ay, es mi mano! ¡Era yo, era yo! Entonces, pero igual tenía el susto porque realmente sabía que en mi ventana salgo corriendo cuando me doy cuenta que soy yo y voy al cuarto de mi mamá abro la puerta y descubro a mi papá comiendo fruta en la cueva ¿En la cueva? O sea ¡Ay, qué fuerte! Comiendo fruta en la cueva De manera tan gastronómica de describir No quería decirlo Fruta en la cueva O sea Estaba allá abajo ¿Cómo digo eso? Estaba teniendo sexo oral No quería decirlo así Oño, pero fruta en la cueva es más fuerte que sexo oral Pero sexo oral está fino Fruta en la cueva Bueno, abrí la puerta y descubro a mi papá Me imagino que estaba chupando un mango pero no Descubro a mi papá y abajo abro la puerta cierro la puerta me quedo afuera y le digo ¡Mami, sal que hay un hombre! Porque me di cuenta Entonces, bueno, eso me costó que mi papá me dejara hablar por una semana porque no tenía dice él que no sabía cómo mirarme a los ojos No, tu papá no pudo hablar porque estaba atorado Te le daba pena Y después de eso me ha sido difícil porque uno ve a los padres como que los padres no tienen relaciones Claro O sea, pierde como todo eso angelical que tienen los padres Tú le ves a tus padres que haré fruta Ya los veo Ya los veo Un platanito y una hueva Son imágenes idílicas No, pero eso de tocarse uno mismo en la adolescencia pasa mucho Sí, claro Y tú has seguido Y no solo porque estaba calambrado De hecho hay gente que mantiene el hábito Y que es expreso que se hacen dormir la mano Intencional Hay dormir la mano porque están solos como un cameo y entonces para tu padre pensando que es otra persona Y hay gente como un cameo que después le pasa un celito y la paga a la supuesta persona Y ahora nos vamos a unos comerciales Deja que Liojer cree la cocina de tus sueños ¿Quién es Liojer? Liojer es una empresa que crea cocinas modernas con estilo europeo ¿Pero sabes qué? Hechas aquí en la Florida Por tanto siempre cumplen con las fechas de entrega Ofrecen acabados con más de 100 diseños diferentes Están en todo el sur de la Florida Tienen Chorrú en El Doral Miami Lakes Pompano Beach West Palm Beach Orlando y Tampa Pregúntale a tu contratista o a tu diseñador por Liojer Dile Oye Liojer yo quiero la cocina de Liojer Puedes ver sus trabajos en cualquiera de sus salas de exposición o visitando su página web Liojer.com Llámalos al 305-685-0005 y deja que Liojer te haga la cocina Este programa también llega a ustedes por cortesía de Seduction Cosmetic Center un centro de cirugía plástica con más de 17 años de experiencia y 10 cirujanos plásticos certificados por el board que planifican y personalizan tu plan quirúrgico Aumento de senos Lipo 360 Aumento de glúteos con transferencia de grasa Abdominoplastia y muchos más con precios que son accesibles para que tú puedas obtener el cuerpo de tu sueño Mámalos como el mío Llámalos Llámalos al 305-406-9055 La primera consulta es gratis y ofrecen planes de financiamiento Llámase a Action ¿Conoces Art Dental Studio? No Pues ofrecen los mejores diseños de sonrisa de la ciudad de Miami y Cooper City de la mano de la doctora Vivian Menéndez La mía Tiene laboratorios incluidos en la oficina con el maestro Enrique Martínez que es el mejor escultor de sonrisas de Miami sin lugar a dudas Ofrecen todos los servicios dentales con planes de financiamiento sin interés Visita Art Dental Studio La primera consulta es gratis Saca tu cita por los teléfonos 954-233-0707 o por el 305-922-2262 Art Dental Studio donde luces tu sonrisa Volvemos al programa Bueno voy a presentar a otro amigo ¿Lo conoces no? Sí Es un gran actor y comediante cubano La gente lo admira mucho porque lo ha seguido durante mucho tiempo en ese programa que lo hacía en Cuba y ahora ya no está en Cuba El programa se llama Vivir del Cuento Vivir del Cuento Ah bueno tú lo conoces de muchos años Sí Trabajamos juntos hubo un momento que andábamos más nosotros dos que con las mujeres Claro Tuvimos 20 años Y se domían la mano Se domían la mano mutuamente No, no llegamos a tanto pero sí tuvimos excelentes momentos en los teatros y por todas partes Bueno lo voy a presentar en verso porque se lo merece Miguel de Cervantes Marc Manco Ludwig van Beethoven en sordo pero a mi amigo Marc Franco no le duele ni el dedo hordo Ahí está ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Bien Muy sorprendido por comer fruta Oye tú eres como uno de los de verdad en serio te veo así que eres como uno de los mulatos más elegantes de la Cuba actual No, no digas esas cosas Y eso que dejó los zapatos dos tonos Déjalo, déjalo Oye No, mira los zapatos casualmente una anécdota oye Alexi Primero Bueno, los seguidores a estos dos personajes que están ahí bueno los mencioné en Cuba ¿Te acuerdas? Es un programa En Cuba mencioné el de ti tú sabes que es un programa Es un programa Imagínate tú Es una osadía Y lo logré mencionar Los humoristas para mí que siempre han estado presentes me dijeron cinco y estaban ellos ¿Quién eran los otros? Bueno, el otro estaba Doyme por supuesto Estaba Virulo también por supuesto y bueno estaba Silva también Y yo indiscutiblemente me alegra muchísimo estar aquí y aquí se puede decir cualquier cosa porque esto es un desastre Claro, claro Es un desastre Oye, a primer lugar nos honras que nos consideres Ahora te loco Tengo una anécdota con Humán No Sí Bueno, a ver tengo mil Pero hay una Nosotros teníamos un grupo que se llamó Humoris Causa Humoris Causa Que no había manera que en las provincias te pusieran bien el nombre ese Imagínate tú La gente ponía Humor y Causa como si fuera un dúo Se tiraron con el latín Como si fuera una sola palabra Y nos vamos un día a actuar a mi natal Pinar del Río A la Coloma Nosotros hacíamos en aquel momento teníamos un espectáculo que se llamaba Marketing Marketing Un espectáculo humorístico Pero Omar y yo estuvimos mucho tiempo también haciendo espectáculo infantil para los niños Espectáculo infantil y cumpleaños y todavía había que luchar por todos lados Y muchas veces cuando íbamos a las provincias hacíamos el espectáculo humorístico en la noche y por la mañana hacíamos el espectáculo para los niños Cuando llegamos al cine de La Coloma Eso fue como en 96 y 95 por ahí Llegamos al cine de La Coloma y estaba anunciado una cartulina así decía Humor y Causa así me fueron dos Marketing Niños dos pesos Adultos cinco pesos O sea lo habían vendido para niños y para adultos Ellos no entendieron y vendieron el mismo espectáculo Entonces habían llenado la mitad del teatro adelante con una escuela primaria Ay mi madre Y la otra mitad atrás eran adultos Yo por supuesto con el cabronamiento del carajo porque el No es lo mismo No se hace lo mismo Pablo Por supuesto que no Y al final aquello fue tan loco De todas maneras El humor que ustedes hacían no funcionaba ni para niños Terminamos haciendo un espectáculo que salíamos Primero este salía y hacía un número para niños hacía magia atrás yo él hacía un monólogo después salía yo vestido de payaso hacía no sé qué después este salía Pero para ser de payaso te vestías Increíble Y entonces íbamos alternando Era como un subtítulo casi ¿no? Alternábamos un número para niños y un número para adultos uno para niños y uno para adultos y hubo un momento que metimos dos de niños seguidos y hizo un tipo de atrás ¡Oye! Le toca a los grandes ahora Los niños estaban más traumatizados que tú en el parque La Cotorra ¿Me entiendes? Bueno pero ahora que veo hay más felicidades porque te lo bajo la tóxica todo el día había una historia de una tóxica que era la esposa de un ginecólogo ¿Tú imaginas una tóxica esposa de un ginecólogo además era el trabajo y ver al tipo eso es una cosa fuerte ¿Sabes que hoy poniéndome los zapatos Alexis? Me acordé la primera vez que fui a España yo estaba más atrás que un cordal Sí La pobreza Vivía muy cerca donde Donde vivía mi padre Claro en Mantilla Yo vivía en el downtown Yo vivía en el downtown en el paradero de Mantilla en el paradero de Mantilla y entonces Está hablando de barrios como de alto nivel de La Habana Sí, cómo no todo eso Era Opa Loca Dos barrios donde O triunfas o te matan Opa Loca pero empezó cubano Empezó cubano Y yo vivía a España pero estaba muy atrás Los únicos zapatos que tenía era incluso creo parecido ¿Se puede subir los zapatos? Sí, claro Unos zapatos Claro, estos están bien Unos zapatos parecidos a estos pero eran los que me hacían caché para ir a España Y pero tenía que estaban despegar la suelita con esto aquí Lo normal en Cuba Iba ahí a la calzada y había un tipo de zapatero de turno Hermano Me goció y me dijo te vas a acordar de mí Te vas a acordar pero no para bien Y así fue Yo voy a España Entonces el cubano con la nieve Yo nunca había visto nieve Para mí eso Estaba en el País Vasco Yo iba a par el camino y a lo lejos se veía una montaña con nieve Yo pensando como cubano que se iba a acabar Le decía el tipo Apúrate El cubano siempre piensa que las cosas se van a acabar Y ya yo contento Ya en ese momento el zapato se te queda en un segundo plano Tú estás pensando en la nieve que eres el protagonista de la historia Alésio cuando llegué allí que me bajé Estaba en la acera todavía ahí no había nieve ¿Tú no sabías que a la nieve se iba con unos zapatos No, no, en absoluto No, no A la nieve uno va con el deseo de vivir en la nieve Entonces Tú sabes lo primero que cubano es hacer la bolita de nieve La pelota Es esta historia del beijón Para tirarla Pero para eso había que cruzar y para meterse en la nieve Ay, si Mira, yo creo que yo di dos pasos Y me pasó lo que me dijo el zapatero Te vas a acordar de mí A ese momento yo me acordé de esto Miré para atrás y me dijo ¿Qué te pasa? Una cuca aquí que me dio una piel Pero la pasé duro Ahora Hay una anécdota Yo viví en Mantilla En Mantilla West Y entonces para repasar textos Los actores siempre estaban pensando en el texto En el texto En Cuba los taxis Recuerda que se monta todo el mundo Son taxis únicos Si se monta todo el mundo Ahí se montan cinco gente Una vez que la policía dijo Vamos a pedir de que los que estén en el tesis sean familias Si no el tipo está boteando ilegal Ahí tú tenías que decir Ponerse de acuerdo antes de salir En Mantilla Yo iba hasta Vedado Y la gente se iba montando Y estaba repasando el texto de la obra Cuando quedaba siendo Ñico Ñico El esposo de Camila La bronca siempre de Camila Porque Camila pensaba que Ñico le estaba pegando los tarros Toda esa historia Pero tú te metes Y tenía una ventanilla del lado de acá La gente se iba metiendo aquí Recuerdo que una dijo Ella estaba dependiente Y yo pasando el texto mentalmente Pero me acordé de la bronca Porque estaba pasando el texto de la bronca Le dije ¿Qué coño te pasa a ti? Pero es así solo yo Mira Suena en eso De entruntancia La muchacha dijo Déjame ahí en Toyo Déjame antes Me quiero bajar Parece que ella Me dio pena Pensó que estaba loco Antes que esté loco Empiece a atacar a la gente A mí me Yo dije Bueno ya pasó esto Me da pena Porque si iba para la dependiente Iba al hospital No, no importa Se monta otro Que estaba perdido Él no sabía Por qué sabía A la otra En Cuba tú tenías Ocupar el hueco Y seguí Para ir para allá Igual Cuando yo estaba allá Llegando por infanto Por casa de los padres tuyos De nuevo se me ocurre La bronca Pero se te me va Y dice Bueno Yo me quedé vacío Yo me quedé solo Allá atrás Y por suerte se fue Cuando tú me mandas el texto De la obra De oficialmente Estaba en casa De mi familia En Chicago Y entonces Me pongo a estudiar Y vengo para acá En el avión Claro Una comedia Los textos No, ya hay No hay Y Los textos Con un casín Al lado mío Vienen unos latinos No sé Pero en un momento Uno de los textos Que tú escribiste Se me ocurre Se me va Compadre Coño Tú no jodas Yo dije Únicamente Que te pida Que me den En Atlanta Tú sabes Que a mí me pasó En Barcelona Me monté En una guagua Con un amigo Dice Vamos hasta allí Cogemos la guagua Y en la Estaba el chofer Y justo en el asiento De atrás De ese que va Como de lado así Había un tipo solo Había un espacio Y después estaba Todo el mundo Pero había como Tres asientos vacíos Estaba ese tipo solo Y entonces Nosotros nos sentamos ahí Porque dijeron Ya que hay asientos vacíos Y el tipo Tenía una imagen Un poco rara El tipo Era un tipo Muy sobredimensionado Muy grande Con la cara en el pelo Parecía un hombre lobo Pero hinchado Y de momento El tipo Hace así Y hace así Con la mano Y nosotros decimos Coño ¿Qué va a ser ese tipo? Y cuando le estiró Hace así Y se la tira Para atrás El mismo Y se da un golpetazo En la cara El mismo En la cara así ¿No? Oye Saltamos los dos Corriendo Porque un reflejo Natural De la supervivencia Nosotros habíamos pensado Si eso se hace A él mismo El tipo Se metió Como 7 8 galletas En el camino Que nosotros fuimos Pero la galleta Más grande Que he visto en mi vida A ti mismo Y nunca supiste Que obra estaba ensayando Oye Espérate Quiero entrar A alguien aquí Quiero entrar A alguien aquí Que te conoce muy bien A ti Y a Omar A los dos Eddie Escobar Que venga por acá Eddie Escobar Por favor Eddie Escobar Una pregunta Una pregunta Que tengo ahora Que está en Maray Tú hablas siempre Muy bien de Maray Sí Es la que me paga Ya lo sé ¿Cómo tú has logrado? ¿Cómo tú lograste? ¿Qué le dijiste? ¿Cuál fue el cuento Que le contaste? Para que ella decidiera Quitarse parte De lo que ella gana Para dártelo a ti ¿Cómo fue posible? ¿Qué trampa le hiciste? Siempre quise preguntarle eso Qué bueno que lo Mira, ya estamos de nuevo Ya somos amigos Y no puedo decir Ni el por ciento que gano Porque salió una vergüenza ¿No? Salió una vergüenza Bueno, es el mismo que gano contigo Tú lo que sabes Ah, bueno Entonces es una vergüenza Sí Es una vergüenza Es una vergüenza Pero gano Pero gano bien ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo es? Bien Yo la dejo ganar en el dominó Imagínate Y ahí si le doy Ya ahí ten un nivel De guataconería Te puedes imaginar Buena dominó No, somos un equipo Que trabajamos a la par A cualquiera No tenemos horario de trabajo A cualquiera hora No hay domingo No hay nada No hay nada No hay nada Bueno, así soy yo también Yo amo a la gente domingo Algunos me contestan A veces tampoco me contestan Pero otro día le quito el salario Y me contestan Yo soy el bando Que no contestan A mí una vez Una persona me dijo Una persona del mundo Del mundo de la comunicación Yo le dije No, porque yo amo A algunos agentes Un domingo Pues se me ocurre una idea Y no me coge el teléfono Y ella me dijo Bueno, mira Es que no quieras Trabajar un domingo Que trabaje en un banco Pero en el mundo creativo Las cosas se ocurren los domingos No pasa nada Ayer hablábamos de eso Ayer estábamos de fiesta Y estábamos hablando de eso Que cuando a ti se te ocurre una cosa Tienes que escribirla En ese momento Porque la idea se va No es que tú te sientas De 8 a 10 A 6 de la tarde A escribir unas ideas Lo puedes hacer Pero no es lo mismo La idea que te baja sola Oye, una cosa que se me pasó Porque estuve haciendo Una investigación Omar Porque me gusta Como le dije A Ismaray Que el programa Tenga un momento De nivel también Y entonces hice Una investigación Sobre tu apellido La significación De tu apellido Para que tú Te digo dos o tres cosas Que había Que tú me digas Cuál se aviene Y esto no es una mala palabra ¿Cuál se dice? Se acomoda A la percepción Que tú tienes De ti mismo ¿No? Entonces El primero que busqué Dice Franco Sincero Leal En su trato Está bien para ti Es tan feo Como tan franco Despejado Libre de obstáculos Exento y privilegiado Paso Franco Eso me suena a silueta A silueta Franco también Puede ser patente Claro Sin lugar a dudas Por ejemplo Franco de Terioro Un buen nombre artístico Para ti Franco de Terioro Y a esta edad ¿Tú nunca estuviste En el parque de la cotorra? ¿En Guanabaco? Franco Tirador Otro Franco Dicho de una persona De un pueblo germano De la Franconia Del Bajo y Ruin No Del Bajo Rhin Perdón Del Bajo Rhin Que conquistó El territorio De la actual Francia Y le dio su nombre Vaya Como que eres alemán Como que vendrías Ojalá A menos dinero Tienes hermano Pero por parte padre Sí Oye Eddie ¿Tú ibas a contar algo? ¿Me ibas a contar una vez? Ah no Primero Usted es bueno A mí no me dijeron Yo de clase Si quieren ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Se denomina? Online Online ¿Y tengo el libro? ¿Te les digo Cómo jugar Con más eficiencia y calidad O menos Si quieres Yo vendo zapatos ¿Eh? Sí Online Online Para la nieve Bueno Eddie Cuéntame tu historia Cuéntame la historia Que vas a contar La historia Sí Ahora hablando de precios Y salarios Una vez nosotros cuadramos En Cuba Tú sabes que se hacían actividades Con fiestas privadas Cumpleaños Sí Y entonces Le dijimos a la gente El precio Le dijimos 100 pesos Es más Por ser a ti Te lo voy a dejar en 80 Muchachos Hoy día Hicimos el espectáculo Y cuando terminó La tipa dijo No 80 Ustedes se ganaron los 100 Y nos dieron 100 pesos cubanos Para repartir entre 5 Y no podíamos decir nada Y no podíamos decir nada Porque le dijimos pesos Pero yo conociéndote Y la calidad que tú puedes aportar Te daría Creo que estaba Estaba A la comunidad La posibilidad de participar En estudios Para poner en práctica O para probar medicinas Que pueden curar O aliviar enfermedades importantes Que padece la comunidad ¿Cuáles son las enfermedades más comunes De nuestra población hispana? Las enfermedades más comunes Que tenemos aquí exactamente en el sur de la Florida Es la obesidad La depresión Problemas de memoria ¿Qué servicios ofrecen en Optimus U? Estamos tratando de traer nuevos medicamentos Para las enfermedades más comunes ¿Reciben alguna compensación los pacientes? Sí Aproximadamente de 150 a 180 dólares por visita Si quieres beneficiarte de estos servicios Llama a la doctora González Optimus U 305-600-3000 Si usted quiere asistir como público A la grabación de este podcast Simplemente tiene que llamar al teléfono 786-806-0475 Lo repito 786-806-0475 O puede reservar en la página web DesafinadosMiami.com Y aquí le recibiremos con mucho gusto En este lugar maravilloso En el centro de Coral Gables Uno de los bares con más encanto Con mejor música de todo Miami Desafinados Volvemos al programa Oye, quiero traer a alguien más Quiero traer a alguien más Que va a contar una historia Las historias de estas personas Son unas historias más surrealistas Que pueden escuchar en el mundo Y es Mónico Pino Mónico Pino Mónico Pino Bueno, tú conoces a Imaray Conoces a Omar Primero, ¿qué opinión tienes de Omar? Para mí, desde que lo conocí Una super persona Tremendo hombre Buen amigo Y un gran comediante Y siempre hemos tenido buena química Ya ¿Y de Imaray? ¿Buena química qué? Que toman lo mismo ¿Eh? Que si tomamos lo mismo No, no tomamos lo mismo ¿Ey Imaray? Imaray Imaray De la primera vez que la conocí Me impactó ¿Podría ser un poquito más así Como más Como si tú fueras un periodista Diciendo unas palabras Bueno Imaray me impactó mucho Porque fue una De la vida una mujer de esas Que tú la miras Con respeto al doctor Fabián Una mujer muy sexual ¿Sexual o sensual? Sensual ¿Con N o con X? Con X puede ser Con X puede ser Ok Sí Es lo mismo Me impactó mucho Su carisma Su forma de ser Su naturaleza Que es muy natural ¿Naturaleza o naturalidad? Sí Naturalidad ¿Naturalidad? Sí, sí, muy natural Porque hay muchos conocimientos naturales Hay muchos conocimientos naturales Sí ¿Eso quiere decir que Imaray no hay nada en ti Que sea como añadido? ¿Añadido? Para nada Todo, todo es mío Y pagado por mí Me vaya Todo Si te ve la gente en parque ahora Ahí sí te caen por la ventana Los que me conocen de niña me dicen Oh, cómo has cambiado Le digo Miami Lo que me ha costado Muy buena persona Dicen, me operé tanto que me casé con él Mónico Piro ¿Cómo es la historia que vas a contar? Yo tengo una anécdota Que me pasó Que aquello fue Bueno, si es una anécdota Te pasó Si no, no es una anécdota Bueno Si no, es un cuento Bueno, sí Para el público que sepa Gracias a todos por estar aquí Yo estaba Por primera vez Mi salida de Cuba Yo me invitaron a Cancún Y yo fui muy contento Empezaste bien Yo empecé por Etiopía Empezaste por Cancún No Me hubiera ido también Para Etiopía Para donde quiera Por estarse a salir Me hubiera ido para donde sea Ok Salí Y un amigo me invitó a Cancún Me pusieron la visa Que se fue una bendición de Dios Llegando a Cancún Los muchos cubanos Caseamos de zapatos ¿Los qué? No entendí que dijiste Caseamos Los muchos cubanos Caseamos de zapatos Fue una construcción gramática Caseamos de zapatos Ok Tú me vas soltando Si me dices algo Entonces Llego a Cancún Y César me dice ¿Dónde tú querés ir primero? Yo compro una bota Yo soy fanático de las botas Todos queríamos tener botas Aquí en el americano Sí, siempre queríamos tener botas Y éramos unos tenecitos Que había que lavar los tenis Y poner atrás del frío de aire Se ponían amarillos ¿Poner los tenis en el refrigerador? En Cuba tú lavabas los tenis blancos Se ponían A atrás del frío Y en el frío de aire Y se ponían amarillos Yo los ponía para secarlos Claro, claro Y a los días ponértelos Claro Bueno, me impresioné Llegué a una tienda Pero en México Los números llegan Exactos Están en un límite Los números llegan Exactos Están en un límite Claro Porque aquí hay el 11, 12, 13 Y en México no hay gente De esa estatura No existe concepto infinito Ahí Y no hace nada Llegué Y se me escoge El calendario maya Que se acababa Sí, verdad Escoge la bota Que te dé la gana Yo escogí una bota Me la puse Sí Entonces Al ponerme la bota Yo pruebo Camino La tienda ¿Cómo te quedaban las botas? Apretadísima Era el dedo gordo Arriba el chiquito ¿El dedo gordo Arriba el chiquito? Sí Pero eso es una bota ¿O eso es una tubería? ¿Es una tubería? ¿Estás seguro de una bota? Compartado Compartado Imagina que me quedaba Un zapato geisha Esos japoneses Un zapato geisha No, no, no Ni le explique Vamos, vamos Eso es yo cojo Me pruebo la bota ¿Ya te la probaste? Ya sabemos Te queda estrecha Ya sabemos que fue un desastre Déjame salir Dale que me duele el dedo El pie de doigta Cojo Y después que me la probaste Esa me dice Te quedas bien Fui a la La señora que me la vendió No hay un poquito de número Un poquito más Me digo no Nada más que es ese número Yo por quedarme con la bota Me quedan perfectas Entonces ese me dijo Ah, las pagó Y nos fuimos a poner a discoteca Se llamaba La Bum Ah, La Bum Que era la de moda Sí, como a mí me gustaba Tanto bailar siempre Dar brinco Brincar Yo estaba así en la mesa Y estaba en Cancún Alegre Estaba en la mesa así Entonces estaba picando Cositas así Y me decía Tiene mucho picante Pues le veo la cara No, no, no Tranquilo Y era Nada Dice César Pero te veo raro Te pasó algo Y yo Extraño un poquito a mi mamá Y esto es lo otro Es primera vez Y te saco de Cuba Y la nostalgia Y te estabas sufriendo por la bota Muchacho Me tenía el tío de bota Y era así Mira No sabía como sentarme Yo pensaba que era el nepe o siático Pinchando Y nada Y lo más lindo de todo Me pasé toda la noche Me tomé un trajito Dos y tres Si así se me quita Un trajito dos y tres Sí Pero tú no me lo vas a creer Lo que yo hice Me acordé De los tiempos de Cuba Que dicen Que tú le echabas un poco De alcohol en los zapatos Y se echaban ¿Te echaste un trago Dentro de la bota? Un tequila dentro de la bota Que empecé a hacer Que empecé a hacer así A mover el pie Para ver si se veía Los cubanos Tenemos que tener cosas Y cogí Inventiva Y nada Y di unos pasijitos Y abarrado el muro ahí Y yo Y la bota borracha Y yo Tanto dio el canto Que ¿Tanto dio quién? El cántaro El cántaro El cántaro Mañana vengo a buscarte Me acuesto en la cama Trato Zafarme la bota Y te le montó Una costilla aquí No sé si según ustedes Le han pasado eso Una costilla aquí Se le montó Una costilla El dedo Se le montó Una costilla Se le montó Se le montó El músculo Vamos a montar La costilla Todo se le montó Todo se le montó Se le montó Para que se le montó La costilla Tiene que pasar Un camión Por arriba Pero ustedes no son médicos Perdón Perdón Por emitir una opinión Aficionada Se le montó Aquí El músculo Como dicen ellos La costilla Doctor Fabián Músculo Costilla Músculo Costilla Entonces Quizás sí No había manera De sacarme la bota Voy para la bota Se le montó Otra costilla La otra También Ese es el COVID No pude más Sufrí Se lo juro Por mi madre Estuve toda la noche Así Solo en aquel apartamento Y dormí Con la bota puesta Dormí Con ropa Bota Y todo Acostado Así Y por la mañana Mami amigo César Y Y Y Y Y Entonces Y me dice No Todo eso que hiciste Fue para decir Entonces Para decir Entonces Bueno No me salió Los otros Entonces Esto es un proceso Cuando ella Hace Dice Oye Vamos a desayunar Digo Entra ¿Para qué? Dale Vamos Entra Por favor Entra Mi amigo Dice ¿Qué te pasa? ¿Usted fue esta noche De rumbo a seguir? No, no Quítame la bota Dice ¿Cómo me quitan la bota? Sí Yo te mentí No es mi número Ahí lo soltaste todo No, no pude decir eso Le dije No sé qué me pasó De la bota Que se cogieron anoche Parece Me hace falta Me hace falta Y empezó Hacerme así Y alame Alame Y no pudo Y yo Por lo menos Quítame una Para sufrir la mitad Para sufrir la mitad Qué bueno Por lo menos Quítame uno Entonces Con yo Y no puedo quitarme las dos Terminé No puedo quitarte ninguna Ninguna Ah, ok Bueno, son dos botas Sí, sí Al final Al final terminé En un hospital ¿En un hospital? Sí Hubo que amputarte la bota Me tuvieron que picar Picar la bota Y terminé Dos meses Con dos yesos Puesto de bota ¿Verdad? Tú aplaudes Que te sorprende yo Este es Mónico Pino Bueno, gracias Mónico Pino Gracias al máster Omar Franco Gracias Maraj Gracias a todos por estar aquí Señores, señores Esto es Que Desaste Gracias a todos Gracias Gracias a todos Gracias a todos La embarraste La embarraste Pero de risa me mataste Pero la cagaste La embarraste Pero de risa me mataste Pero la cagaste Bueno, gracias Gracias.